Durante la primera jornada de competición del Campeonato de Andalucía de Optimis, celebrado el pasado fin de semana en la Bahía de Cádiz, la flota soportó vientos del suroeste entre 6 y 8 nudos de intensidad. Se disputaron tres pruebas navegadas entre el Puente Carranza y San Fernando. 100 patrones procedentes de la práctica totalidad de clubes y provincias andaluzas se dieron cita en el Club Náutico El Cano para disputar los máximos títulos autonómicos de la disciplina y asegurarse el pase al Campeonato de España. Al término de la primera jornada, la clasificación provisional la encabezaba Mané Flete, seguido por Marta Garrido del Punta Umbría y Pepe Fernández Palacio de Sevilla. El mejor linense era José María Lara, que había ido de menos a más con un pinchazo en la primera manga, en la que acabó trigésimo noveno, para realizar luego un quinto y un segundo que le permitieron situarse vigésimo en la general. Pero la jornada del domingo no fue buena para el del Real Club Náutico de la línea, que comenzó muy bien consiguiendo ganar la primera manga. Luego se desinfló, ocupando idéntica posición en las dos mangas finales, un vigésimo séptimo puesto en cada una de ellas que le dejaba sin opciones para el nacional. No obstante, sí estará en el Puente del 1 de Mayo en Aguas Cántabras para participar en la Copa del Rey.